Ya lo que queda ahí, sinceramente ya es pura azúcar porque ya está de color negro. Vean nada más, como se ve de raro esto. Bueno gente, pues bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar viendo que tanta azúcar tienen los refrescos. Los refrescos todos los conocemos, todos sabemos que es un refresco. Desde un niño chiquito que apenas tiene dos años ya sabe que es un refresco porque ya se lo dan de tomar. Y entonces hoy vamos a ver que tanta azúcar contiene un refresco de 600 mililitros. A ver, ¿por qué escogí un refresco de 600 mililitros? Porque es el que más comúnmente se puede tomar una persona. Normalmente una persona se puede tomar sola un refresco de 500 o 600 mililitros. Conozco a personas que también se echan un litro, litro y medio de refresco ellos solos. Pero ahorita vamos a sacarle el azúcar a los refrescos de 600 mililitros. Hay muchas personas que les gusta tomar refresco a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, a la hora de la cena. Y esto pues es malo, ¿no? Cabe recalcar que es malo por el azúcar que contienen. Así que para empezar, México es uno de los principales países que tienen altas cantidades de personas obesas y diabéticos. Y aún así no le paramos. Es por eso que el día de hoy pues vamos a sacarle el azúcar a este refresco. ¿Quién no conoce este refresco? A ver, ¿quién no lo conoce? Es una Coca-Cola de 600 mililitros que cuando hace un calorón, tú la destapas, te la tomas y te refrescas bien mamalón. Y entonces también vamos a sacarle el azúcar a esta Fanta. Que por cierto, a mí me gusta mucho la Fanta. Y pues por eso la quise comprar especialmente para ver qué tanta azúcar me termino tragando cada vez que yo la tomo. Así que ahorita las vamos a poner en un recipiente, en un traste para que se hierva, para que se evapore el agua, el líquido y quede la pura azúcar. O el azúcar, como le quieran llamar. Así que entonces, para no hacer más largo este video, vamos a ponerlas en el recipiente. Y pues para ver qué tanta azúcar tienen, ¿no? Porque ya que estos refrescos son causantes de muchas enfermedades. Bueno, no de muchas. La diabetes es una de ellas, pero es una enfermedad que para qué queremos más. Con esto tenemos nada más. Pero a ver, antes de continuar con este video, vamos a destaparlas para ver si sí, eso me engañaron. A ver, espérenme. Ya que aquí en Iguala, en donde estoy, hace un calorón, hijos. ¡Deliciosa! No, sí es, sí es. A ver, la coca también, a ver. Le estoy quitando poquito, ¿eh? El resultado va a ser, pues, casi igual a lo mejor, qué sé yo, un gramo menos de azúcar. Pero, pues, no va a variar tanto. A ver, esta. A ver, vamos a ver. Ay, sí es coca, pero a mí no tanto me gusta la coca porque tiene mucho gas. No me gusta. Así que, entonces, vamos a ponerlos en los recipientes. También, antes de continuar con este video, quiero mandarle unos saludos especiales a unas personas que, como saben, en mi celular. Porque soy muy olvidadizo. Así que, le quiero mandar un saludo a Marleni Saldaña, que ella nos ve desde Chilapa. Es mi amiga también y a veces me cae mal porque me hace enojar, pero, pues, ahí anda el millón. Y también a mi compa Misael Mendoza, que nos ve desde Ayahualulco. Y a mi camarada también y suscriptor Pander Craft, que él nos ve desde Puebla. Él nos ve desde Puebla. Un saludito hasta Puebla, hasta donde quiera que se encuentren. Y también un saludo para mi tocayo, que nos ve desde el agua Zarca, que es un lugar de ahí cerca de Chilapa. Así que, un saludito para todos ustedes. Gracias por el apoyo y si alguien quiere un saludo, me lo puede dejar aquí en los comentarios. Ya saben que aquí todo es gratis y lo hacemos de todo corazón. Así que, ahora sí, pasamos al video, mijos. Y aquí a mis espaldas, como ven, ahí está la estufa y están los refrescos y están los recipientes o los trastes para poner a hervir esto. Y, pues, se ha ganado. Así que, ya, sin darle más vueltas, vamos a hacerlo. Que ya quiero ver cómo se evapora el agua y queda la pura azúcar. Nunca he visto esto en mi vida, eh. Nunca lo había hecho. Pero, pues, a ver qué sale, ¿no? A ver si, a lo mejor, y se evapora todo ahorita. Pero vamos a ver cómo queda, ¿no? Aquí atrás están los trastes, ya. Por ahí le voy a acercar el zoom para que ustedes vean de cerca esto. Así que, lo primero que tenemos que hacer es prender la estufa, porque si no hay lumbre, no se va a poder evaporar, mijos. Así que, ya están prendidas las dos. Está prendida esta y está prendida esta también. Así que, ahorita vamos a ver cómo se evapora esto. Vamos a esperar a que se caliente un poquitito. Y esto, pues, calienta rapidísimo, mijos, eh. Así que vamos a vaciar la coca acá y aquí la panela. A ver cuál, cuánta azúcar tienen todas. Vamos a destapar esta. Y vamos a vaciar acá la coca. De acá para que vean ustedes. Ahí está. Se vació la coca. Y ahora vamos a vaciar la panela en el otro recipiente. Acá ven. Toda, eh. Todita. Ahí está. Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar unos cuantos minutitos para que el agua se empiece a evaporar. Que de hecho, vean nada más cómo se ve esto. Ya está como hirviendo. Está como hirviendo la coca y también la fanta, vean. Ya por ahí se va viendo, eh. El resultado ya se va viendo. Pero le falta calor. Todavía le falta calor. Hace 20 minutos que metí el líquido en estos recipientes. Y lo único que ha pasado es que está hirviendo, pero no se evapora por completo. Aquí la fanta ya bajó más que la coca cola. Se está tardando un poquito más en evaporarse esta que esta. Después de esperar 50 minutos, yo considero que es mucho tiempo. La verdad, para los 600 mililitros que pusimos en los trastes. Pero bueno, después de ese tiempo ya se ha consumido. Y vean nada más el resultado. Aquí está, vean. Ya lo que queda ahí, sinceramente ya es pura azúcar. Porque ya está de color negro. Y la azúcar, pues, como saben, cuando está quemada se vuelve de un color negro. Ya la naranja se está desapareciendo. Y en la coca cola todavía falta. Esto todavía sigue hirviendo. Pero aquí en la fanta, vean nada más. Como se ve de raro esto. Ya se acabó de consumir el líquido. Y ahorita vamos a sacar esa azúcar para ver. De hecho huele hasta a cero. Huele raro. Huele feísimo. Bueno, pues, aquí está el azúcar de la fanta ya caramelizada. Vean nada más cómo se ve el azúcar de la fanta. Sinceramente no es mucho. Y este traste, pues, ya nos podemos olvidar de que va a volver a quedar limpio. Porque ya se manchó de por vida. Y entonces vean nada más cómo se ve el azúcar. El azúcar es eso negro, eh. Es ese color negro que ahorita lo vamos a estar sacando para que vean cómo se ve. Y ya quedó la Coca-Cola, vean nada más. Tardó mucho tiempo para que llegara hasta este punto. Pero, vean aquí lo vamos a poner a la luz. Si se dan cuenta, esta tiene más azúcar que la fanta. Ahí no sé cuánto se le pueda ver. Porque hay poquita luz. Pero lo vamos a vaciar en el plato para que ustedes vean qué tanta azúcar tiene. A ver, aquí vamos a vaciar. A ver si se puede venir así nada más. Vean que sí se está vaciando mucha, eh. Y a ver, ahorita vamos a vaciarla por completo. Por fin se acabó de hacer el experimento. La verdad estoy sudando porque apagué el ventilador para que el fuego de la estufa no se moviera mucho. Entonces estoy sudando, mijos. Ya no tengo refresco porque los dos los ocupamos para el experimento. A ver, para empezar, el azúcar que tiene la fanta es muy poquita. El azúcar que tiene la fanta fue como una cucharada más o menos. Una cucharada y media con lo que se queda pegado. Ahí es una cucharada y media por 600 mililitros. Es una cantidad considerable. En el caso de la Coca-Cola, vean nada más. En el caso de la Coca-Cola sí quedó bien negro, mijo, esto. Y sacó mucho más de una cucharada. Fueron como dos cucharadas en 600 mililitros. Entonces sí es un poquito más. Además del color negro que tiene. Todos los refrescos en general hacen daño. Pero siempre debemos consumirlos con medida. Con medida. Porque vean nada más. Por ejemplo aquí. Esta es toda la azúcar que le saqué a la Coca-Cola. Esta fueron dos cucharadas. Y este poquito fue lo que le salió a la fanta. Que es una cucharada. Una cucharadita. Y a la Coca-Cola dos cucharaditas. Por la misma cantidad que fueron 600 mililitros. Ahora cuánta azúcar tendrá. Una Coca-Cola de dos litros, tres litros. Pero yo creo que ya no vamos a hacer experimentos de estos. Porque vean los trastes se descomponen. El azúcar se le queda bien pegada al traste. Y entonces es muy difícil quitar, mijo. Se le seca y se le endura como piedra, eh. Yo creo que por eso se hacen las piedras en los riñones. Porque vean nada más. Se hace como una piedra este azúcar. Y es muy difícil quitarla. Mi recomendación es que si toman refresco. Tómenlo con medida. Si toman refresco. Tómenlo con medida. Porque a veces compran en nuestras casas. Refresco de dos litros, tres litros. Y nosotros pues vemos como hay mucho. Pues hay que echarle y hay que echarle. Entonces no es eso. Porque causa enfermedades. Nos puede elevar el azúcar y causar enfermedades. Así que tómenlo con medida. Y pues de mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que los haya entretenido por un momento. La verdad me echó a perder dos trastes. A ver si se pueden salvar. Pero este me divertí la verdad. Y me quité la duda de cuánta azúcar tenía la Fanta. Que es la que pues yo consumo más seguidamente. Así que entonces espero que les haya gustado el video. Nos vemos próximamente en un nuevo video. Que seguramente mañana no va a ser. Así que cuídense. Los quiero mucho. Usen condón. Y les mando un besito en el mero fundillo.